La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acá, los peregrinos para acá, para acá ¡Ey, se queman, se queman! Siguiendo sus pasos Cuiden su venita, eh, cuiden la venita No me importa el nombre Déjenme dormir Pues que ya les digo Que no hemos de abrir ¡Vamos a la vestir! ¡Avanado campeón! ¡Vamos a la vestir! ¡Vamos a la vestir! ¡Avanado campeón! ¡Avanado campeón! ¡Avanado campeón! ¡Avanado campeón! Y dentro de mi patrón es nuestra humanidad, y con el cielo de felicidad. Y dentro de mi patrón es nuestra humanidad, y dentro de mi patrón es nuestra humanidad. Y dentro de mi patrón es nuestra humanidad, y dentro de mi patrón es nuestra humanidad. Y dentro de mi patrón es nuestra humanidad. Y dentro de mi patrón es nuestra humanidad, y dentro de mi patrón es nuestra humanidad. 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 Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya acabó. Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya acabó. Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya acabó. Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya acabó. ¡Fuerte! ¡Venga, te rompen la posibilidad! ¡Ya acabó! ¡Tú la rompiste, Tito! ¡Tito! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a bailar con ellos! Vamos a iniciar la pastoreda que ha sido ensayada con todo el premio de mis cuñadas, sobrinas, hijas, nietas, sobrinas nietas. Viene a colación en estas fechas próximas a la Navigal. ¡Viene a colación en estas fechas próximas! ¡Viene a colación en las vectas que nos va a hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos me dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas, se estaba cumpliendo la profecía de los profetas de toda la historia del pueblo de Israel, naciendo el niño Jesús en Belén. Andar allá y preguntar por el niño, y después que lo hallare, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore, pero el rey Herodes decía mentiras, no quería que naciera otro competidor, otro rey, por eso después mató a los niños inocentes. Pero los magos, muy ingenuamente, habiendo oído al rey, se fueron. Y era aquí, la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, de Jerusalén, Manazaret, serán los 20 kilómetros, hasta que llegando, se puso sobre el lugar donde estaba el niño. Ahí se quedó la estrella, donde estaba el niño. Entrando los pastores, vieron al niño, con su madre, la Virgen María, que mostrándose en los adorados, y abriendo los tesoros, le ofrecieron dones, que eran oro, incienso y mirra. Aquí llegan los reyes magos. ¡Gracias! 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 Soy Mecho, la Virgen María, lo mató todo. ¡Gracias! Soy Mecho, la Virgen María, lo mató todo. Existe Dios, Él es el único día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El rey Gaspar! ¡Gracias! Ya, ya, vos. Soy Gaspar. Aquí traigo el incenso. Vengo a decir, la vida es pura y bella. Existe Dios. Todo lo sé por la Divina Estrella. ¡Gracias! Y ahora, el rey negrito, Vantazar, nos dice... Soy Vantazar. Traigo el oro. Existe Dios. Él es el grande y fuerte. Todo lo sé por la Divina Estrella. ¡Gracias! 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 Lepschor, Gaspar y Vantazar. ¡Callaos! Triunfa el amor, y a su fiesta os convida. Cristo resurge. Nuestro Padre Dios se hace hombre, hace la luz del día, y tiene la struggling de la vida. Él nos va a esperar cuando Dios nos quiera que nos juramos, va a estar esperándonos en el cielo. Ahora, ángeles y pastores. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Esta Navidad, todos felices porque vamos a recibir al niño Jesús nuevamente en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Una, dos, tres! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El camarógrafo oficial de la posada de doña Elena. ¡Gracias! 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 ¡Échale bien la luz! ¡No me esperas! Unos palabras bonitas para esta Navidad. ¡Gracias!